No lo sabe lo llamar A mi me autorizaron el tren Y usted me está tocando Acuérdese Usted también le está tocando ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dejen el hombre, de todas maneras Lo estamos grabando ya, lo está transmitiendo en vivo Lo está transmitiendo en vivo ya Estos señores oficiales están No, dejen el hombre, ella no está Venga, no, no, no Todos esos son agroecidos ahí Todos ya tenemos sus datos No, 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 no No hay ninguna del gusto Sí, nos vamos a ir a vender allá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero Chalo Taquerra, lo está matando y chiquinando Vamos Dejalo ahí, se lo voy a grabar ahí Dejalo ahí ¿Quién grabando? Sí colabore colabore prezame tu bolsa prezame tu bolsa y tu teléfono colabore vamos caminemos voy a colaborar no saben ninguna delincuente pero camine yo no estoy alterando mi memoria camine colabore colabore escúchame pues por favor déjenme voy a colaborar que les pasa ustedes así se atreven a agarrar a un ladrón no verdad se aprovechan de lo que uno está haciendo que uno lo único que quiere es trabajar pero vayan ahorita a agarrar a un ladrón no lo quieren hacer ¿qué les pasa? voy a entrar 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 tengo más Guarden ahí. La llevaron ahí en la silla Sofía. Ahora ella esconda su decisión. Ahora es que se van. No tienen derecho. Al menos estoy transmitiendo en vivo. No hay pena. Que me golpeen ahí solo me voy a dejar. No hay problema. ¿Quién quiere quitar el fíngulo? ¿Y compre uno? ¿En serio? ¿Está acumulado? Vamos a ver mañana. Las cosas de la noche. Vayan a vender. ¿Tienen permiso ustedes? Díganle al don ahí que el dueño los va a dejar entrar. Yo sé. No quieren. No quieren. No quieren. No quieren. No quieren. Como que nos van a hacer. Como que están probando. Lo malo es que no corren a los delincuentes, hombre. No quiero. No quiero. ¿No quiero? No quiero. ¿Está bueno?